Ayer la vi por la calle Si hubieras que te lo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Que por ser pobre Y por ser ingente y corriente Nunca pensó que el destino Un día cambió mi suerte Y ahora que soy yo predico Y me disto libre Y ya regresa conmigo Llego a ver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Anda me toda volvieron Traían sus ojos por la luz Tenían su boca y te hincharon Sentí ganas y abrazarla Y en mi pecho mimarla Y ya regresa conmigo Y ya regresa conmigo Y ya regresa conmigo Ayer vino por mi casa Y me atendió la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy un hermano Después de pura tu herida Luego te rebas a diablo Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Anda me toda volvieron Ayer sus ojos por la luz Venía su boca y te hincharon Sentí ganas y abrazarla Y ya regresa conmigo Mejor me di media vuelta El misterio existía En la celda 27 Fue un alangra Más sueñoso Que a los presos Trata muerte Era el terror De la celda Ese maldito Alangra Porque el beso Que alguien traba Y muerto Lo vienes acá El gobierno Lidurando El indulso Cometía Que el beso Que alguien cerrará Que aparecía con vida A la que se cae un hombre Por el año del ochenta Y pidió que lo encerrara En esa maldita celda Ese maldita a la que se cae un hombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!